hoy en la locura es la cura pues voy a presentar a un digeridoo un digeridoo box portable instrumento que tiene su origen en los aborígenes de australia para ellos es el ancestro de los teléfonos porque con esto comunicaban con la naturaleza con el espíritu de la naturaleza y bueno en la locura es la cura pues simplemente cada vez que uno toque un instrumento sea cual sea pues que juguemos este instrumento con la intención de alegrar a la conciencia común de alegrarnos a nosotros mismos importa poco que uno sea un virtuoso o un maestro musical sino simplemente jugar con el corazón y desde el corazón irradiar para que ese sonido vaya hacia todos los únicos límites que tenemos son aquellos que nosotros mismos nos ponemos entonces no pongamos límites toquemos con el corazón al beneficio de todos los seres entonces aquí les voy a a tocar un poquito este instrumento con esta intención que esta música llegue a cada uno de los corazones vibrando y recordemos la pulsación de la madre alrededor de la tierra ah 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 ¡Gracias! 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 Y con mucho amor y con mucho cariño este canto vibracional